respecto al tema de don miguelo estuvo estuvo se entrevistó nuestra empresa telenor entrevistó a santiago matías alofoque estuvo apoyando al cantante urbano vamos a escuchar lo que dice santiago matías alofoque que no es un influencia de república dominicana y es uno de los más grandes influencias en república dominicana vamos a escucharlo era inconsciente e inocente debido a que era un un challenge que básicamente participaba la familia entonces cuál es el mensaje que tú le das a ese público que te sigue no hay varios mensajes esto crea un precedente primero en la república dominicana y número 2 que existe un acercamiento del ministerio público de la instituciones gubernamentales para medios de comunicación como telenor como alofoque como otros programas brea frank entre otros que tenemos cierta audiencia e influencia existe un acercamiento para concientizar que no diga mira la ley tal dice esto la ley tal dice esto y uno pueda llevarles información al público y a los artistas porque lo voy a reiterar mucha gente básicamente hace cosas que entienden inocentes pero que están fuera de la ley para concluir ya la mamí yorda metido en polémica también por un vídeo que colgó en las redes sociales la justicia sea justa que la sociedad dominicana también esté conforme y que se ayude a la mamí yorda en el sentido de de ayuda psicológica ella los niños porque mamí yorda viene de una vida muy fuerte de una adolescencia de violencia de género tuvo que prostituirse para poder vivir fue una niña que crió niños o sea ella viene con muchos problemas arrastrados está en un momento ahora ya de su vida muy bonito en el sentido de que tiene sus negocios está prosperando por ahí comportamientos que ella necesita controlar y eso creo que con ayuda profesional se puede lograr y ella también a tener una experiencia nueva de esto va a reflexionar y pido que la ayuden a nivel de psicológico ella y a los niños aunque le quiten los niños ni que la metan en prisión porque eso sería algo algo injusto para una mujer que no lo crean aunque nos matemos en las redes mucho de los de la figura de los artistas cuando sucede este tipo situaciones uno se une porque uno sabe el sacrificio que hacen los los artistas y lo que sufren la familia y todo lo que nos ha costado nosotros llega hasta aquí y por un paso raro uno puede realmente caer en desgracia y y uno siente el dolor que siente el el amigo el prójimo te preocupa la situación del movimiento totalmente bueno están las declaraciones de santiago matías santiago matías que le ha ido muy bien como influencia tiene un medio que llega mucho a la juventud tiene su espacio de radio y él él es uno de los influencias que tiene más seguidores llega más a la juventud dominicana lo que dice santiago matías aquí es tema es temas de tendencia en república dominicana tú sabes que cuando el tiempo de la chichigua teníamos mucho tiempo que no que no no se volaba chichigua él comenzó a volar chichigua y el país completo estaba en volando chichigua o sea que que tiene mucha influencia imagínate como si tiene mucha influencia ahí tú puedes verlo lo difícil lo penoso que está este país bueno vamos a darle audio a esas imágenes hay que hay un vídeo que anteriormente antes de ese que félix porte y también el abogado de aquí no el medina es parte fue parte del caso de don miguelo nos hablan sobre del caso así que vamos vamos a escuchar a félix porte a félix porte que habla del caso al respecto ave maría don miguelo vamos a ver va para la carcelita pasó todo adelante muy contento muy contento este se hizo justicia el ministerio público presentó su solicitud la jueza entendió que no había elementos probatorios con relación a pornografía infantil explotación sexual así lo estableció la jueza y dictó solamente presentación periódica sin ningún otro tipo de impedimento ni coerción así que estamos felices así que hoy es el día de cumpleaños de él está muy contento y está y agradece el apoyo que ha recibido por toda la población dominicana sus seguidores y nada y que dice que va a seguir trabajando mira eso mira él hizo ese acuerdo para comprometerse con la sociedad para siempre proteger a la niñez y ese es algo un compromiso que tiene que hacer cada artista dominicano y cada ciudadano nosotros tenemos que siempre proteger a la niñez esa es parte de la situación que se planteó con el ministerio público que nosotros también estuvimos de acuerdo que él se ofreciera para motivar y promover los derechos de los niños niñas y adolescentes la decisión fue solamente presentación periódica y la libertad de él se va ahora vamos a ver entonces ya ustedes escucharon vamos a ver de este lado entonces si podemos tener alguna impresión por parte del artista urbano aquí en san francisco de macorís don miguelo vamos a ver señores estamos en vivo en estos momentos vamos a ver como te siento como te siento como pagarle ese ese gesto de un milagre que ha ido hacia mi persona como también a toda la gente de todo el país, de verdad que sí confíate en la oficiería de San Francisco de Macorís sí, aquí hay mucha gente buena allá adentro que hasta le apenaba coger el gas un llamado a la población ya que se encuentra en la calle un llamado a la población que se encuentra allá en la calle ¿qué le dicen? que se la está jugando con esto del coronavirus y espero que ninguno se me contagie y que ahora cuando esto se acabe que nos vayamos a la casa y mañana ahí Dios quiere, entonces salimos por la calle a celebrar y a gozar con todo ¿qué va a ser el día de hoy? ¿que sigue la justicia, don Miguel? ¿cómo se hace la justicia? sí, la justicia divina más que todo yo sé que es medio complicado en este país uno trata de hacer las cosas bien o hacer algo sin querer hacernos a alguien pero ahí está Dios en el cielo que siempre, tú sabes, nos premia ¿qué le han llamado a los artistas? ¿qué le tiene que decir? a los artistas, en verdad, tengo que decir algo a los de mi género que son los urbanos que no tengo con qué pagar y que muchas gracias por la oportunidad aquí se dieron cita a muchísimos muchachos que me han demostrado mucho respeto, mucho cariño todo bien, todo bien, gracias a Dios muchas gracias a Dios por la oportunidad y por celebrar Miguelo, Miguelo, Miguelo Miguelo, Miguelo, ¿qué puede decirle? bien, ahí están las palabras de don Miguelo cuando salió libre del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís y nosotros estábamos hablando fuera de cámara que el aglomeramiento de personas esto podía traer un contagio del coronavirus y don Miguelo lo dijo pero como quiera la gente salió a celebrar en medio del toque de queda en San Francisco de Macorís siguieron las aglomeraciones el contacto físico que siempre se ha hablado de que un metro, dos metros de distancia para que no haya ese contacto físico pero las personas no acataron en ese momento el distanciamiento físico ojalá y que San Francisco de Macorís estos días no amanezca con varios contagios como ha sido foco de contagio San Francisco de Macorís en varias ocasiones y ahí está don Miguelo salió libre visita periódica por tres meses todos los 27 de cada mes estará visitando a la justicia San Francisco de Macorís tiene que regular sus letras ese fue el compromiso que hizo también debe borrar todos sus videos donde salen menores de edad sobre todo bailando el Change y que fue ese es sí el Change Challenge gracias Liz tú que que eres licenciada en idioma Challenge entonces debe borrar todos los videos moderar las letras de sus canciones según la noticia y esto fue lo que ocurrió con Don Miguelo No van a los lo que ocurrió